Música Venga, cuando faltan escasos segundos para esa apertura americana Como comentábamos, la preapertura, ayer día que nos tocó asumir pérdidas, así es como vamos este mes Esta cuenta para fondeo, de acuerdo, nos saltaron dos stops Lo que decimos, siempre van a haber pérdidas de lo que se trata Es de dejar trabajar al mercado, dejar trabajar al sistema Si saltan un stop, si saltan dos stops, no pasa absolutamente nada, de acuerdo Porque es muy fácil ser disciplinado cuando las cosas van muy bien Y el tema está en serlo también cuando las cosas no van tan bien, de acuerdo Si teníamos el Eurogen, que fue donde solo sacamos en positivo la operación del 61,8 Que la cerramos un poquito antes de que llegara profit Pues bueno, ¿qué podemos hacer antes de esto? Nada Si ya teníamos nosotros preparado nuestra estrategia, nuestros puntos de salida en pérdidas Pues ha llegado allí antes de tocarnos el profit Pues oye, pues bienvenido sea el stop, no pasa absolutamente nada No porque nos entren operaciones en pérdidas ya tenemos que estar cortando operaciones y demás Porque entonces nos estamos cargando el sistema Nuestro sistema va de eso, de colocar un stop, un take profit y dejar al mercado trabajar De acuerdo Y no hay otra Vamos a ver en esa apertura Y aquí comentábamos que hicimos una entrada cuando finalizamos la sesión en directo de la sala de ayer Eso de las 4 y media más o menos, faltaban unos minutos para las 4 y media Vimos como el Nasdaq, pues bueno, venía de la parte de abajo de la media móvil de 200 Rompe la media móvil de 200 haciendo una buena dilatación y buscamos al primer toque En tramos largo con un stop muy muy cortito De acuerdo Y esta es la operación que ya tenemos corregida, que ya está protegida en 100 puntos En el Nasdaq y ahora, pues bueno, simplemente vamos a utilizar la media móvil para Hemos utilizado la media móvil para ir siguiendo el precio De acuerdo Y en el momento que el precio rebase esa media móvil de 200 Nos sacará con el stop de beneficios Y mientras tanto dejamos correr La operación ¿Tú tienes algo abierto, Miguel? Neuro dólar, si es largo Perfecto Con BMW también Bien Y ya como te comentaba, no vamos a cargar más la operativa Porque como esta gente te pide en el viernes antes del cierre de los mercados Tener todas las operaciones cerradas Pues bueno, hemos vuelto a entrar en euro dólar en 61,8 Pero no vamos a hacer ninguna entrada más Porque, bueno, muchas de estas operaciones muy posiblemente Si es que mañana esto no se da la vuelta o que todo puede ser ¿Verdad? O bien nos salten los stops Pues vamos a tener que cerrar seguramente De manera manual Las operaciones Sin estrategias, comenta Miguel BMW Bueno, si es que Más que la estrategia es tener Definido un Un ratio de riesgo-beneficio ¿Verdad? O sea, no un ratio de riesgo-beneficio ¿Cuánto gano cuando gano? O ¿Cuánto pierdo cuando pierdo? Para así saber Cuánto tengo que ganar Cuando tenga que ganar Ah, y aquí también ha No ha llegado No ha llegado No ha llegado No ha llegado Había datos también ahora dentro de 11 minutos, tenemos PMI en Estados Unidos. Y el ISM dentro de 25 minutos a las 4 horas española. Esos datos pueden generar volatilidad también. El que estaba mal era el Futsi 100. Futsi 100 de Londres, pues bueno, en un primer momento sí que ha seguido las subidas de los demás índices, pero ahora lleva un batacazo bastante contundente. El DAX subió y ahora se ha quedado ahí en un lateral. Lateral por eso que tiene los mínimos ascendentes. Gracias. 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 Vamos a esperar a esos primeros datos. 8 minutos de PMI Estados Unidos. Gracias. 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 el de Stoxx, el nister que decida de ponerse cortos aquí, que no digo que no, ¿eh? Ojo, ¿eh? No digo que no. Espero que esto tenga que caer sí o sí, pues bueno. todo el mundo falla, eh aquí no hay todos estos curús y todas estas historias que hay por ahí bueno va a ser una mala semana en Forex en la cuenta para fondeo no pasa nada seguiremos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer y punto ya es que una vez ya has visto estas cosas tantas y tantas veces, que también por eso el tiempo y la experiencia pues también son importantes, cuando ya has visto este tipo de cosas muchísimas veces y y ves que no pasa nada y que bueno, que se termina por seguir adelante y demás, pues bueno ya el hecho de tener una mala racha pues ya has visto tantas todo el mundo falla, todas las estrategias también comentan, Miguel, si no sería una bicoca, exacto, si no sería, vamos es que por eso digo que no os fiéis de la gente que solo muestra que gana, que gana y que gana y que gana y que gana, porque esto no es así y hacen un flaco favor a la gente no enseñándolo porque después pasa lo que pasa que todo el mundo todo trader tiene rachas buenas y rachas malas cuando estamos en una buena todo es maravilloso pero cuando estamos en una mala es cuando vienen esos demonios y nos atacan por todos lados y les hacemos caso y tomamos decisiones sin estar estudiadas ni nada esto es un juego de probabilidades y de números y ya está y todo lo demás ya le podéis poner toda la paja que vosotros queráis ¿verdad? pero esto es probabilidad y números estadística no hay más no hay más entonces pues bueno pero ya digo que no hacen hacen un flaco favor a la gente que realmente quieren aprender esto y ven que tú solo ganas 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 y ellos pues bueno pues no 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 buscan también eso el ganar ganar y ganar y claro en el trading buscar solamente ganar pues solo nada con una estrategia o el indicado adecuado y a ganar dinero sí sí cuando llegan pago con la rebaja exactamente aquí duros a cuatro pesetas como decíamos antes ¿verdad Miguel? no hay entonces hay que entender que el trading se va a perder que se puede ganar sí pero también vas a perder ¿por qué? porque es la otra cara de la moneda y entonces no hay otra o lo aceptas lo interiorizas y lo aplicas lo metes dentro de un trading plan y eres disciplinado o de poco sirve ser muy disciplinado en unas maneras de entrar que la gente se preocupa mucho con aprenderse una estrategia en una manera de entrar al mercado y demás si después cuando entres una racha mala lo vas a mandar todo a la porra ¿no? de qué sirve ser muy disciplinado a la hora de hacer las entradas y si después en gestión emocional que va directamente ligada a la gestión monetaria ¿verdad? cuando tengas una mala racha ¿verdad? pues se te va a ir todo al traste ¿no? pero bueno esto es así y como yo el otro día también comentaba con alguien por Facebook creo ¿no? además que que se se enoja mucho con todos estos temas ¿no? de los vendehumos y demás eso te decía ¿no? que por más que le digas a la gente que no se crean lo que ven y demás que esto no es para venir aquí y pegar el pelotazo y además la gente se dejan llevar por el ego y al ego lo que le gusta escuchar es la otra parte es la parte de que esto es fácil de que aquí se puede ganar mucho dinero con poco dinero y esto es totalmente lo contrario se puede ganar poco dinero con mucho dinero y esto hay que entenderlo así y esto es así y esto no va a cambiar el hecho de que cada uno de nosotros lo queramos ver de una manera pues no implica que verdad o realidad hay una y esa es la que estamos comentando a partir de aquí cuando empezamos sobre todo a nuestro ego le gusta más escuchar pues el Ferrari la mansión el que voy a poder cambiar mi vida etcétera etcétera que no aquel que te diga ojo que aquí para ganarte la vida con esto necesitas de mucho dinero necesitas de experiencia necesitas de un proceso que tienes que ir superando una serie de fases que tienes que irte consolidando que es un trabajo a largo plazo esto es una maratón no es una carrera de 100 metros pues claro al ego le prefiero escuchar lo otro entonces esta gente lo que hacen es pues aprovecharse de la esperanza de la gente de la necesidad de la gente y de ese ego que la gente pues le hace caso como Jürgen Clarice que dice que no le vendas a la gente sino que véndele a la mente y esta gente lo que se dedica es eso a venderle a tu mente a buscar cuál es el punto que activa tu ego y ahí es donde le dan es que hay que estar mal de la cabeza para que veas esas mentiras dice Miguel no ya no es estar mal de la cabeza es eso que tú descubres el trading y muchas veces lo descubres viendo cosas y que bueno que se te ponen los ojos como platos empiezas a investigar un poco y oye resulta que empiezas a conocer los apalancamientos y demás que puedes obtener y todas estas historias se te ponen los ojos como platos empiezas a ver vídeos de traders super traders operando ganando pastizales en cuestión de minutos y dices caramba pues si esta gente puede yo también puedo esto lo mezclas un poquito con crecimiento personal y ya tienes la receta mágica esto sí que es una receta mágica pero bueno mucha gente después se queda con problemas de dudopatía y demás por culpa de esto porque hay gente que es capaz de superar eso de comprenderlo y de superar esa fase y hay gente que no que se quedan atrapadas ahí bueno hay que andarse con ojo entender que siempre va a haber pérdidas que no pasa nada porque oye cabrea cuando cuando salta un stop si claro que cabrea cuando salta un stop tampoco hay que buscar aquí como muchos dicen tienes que operar sin emociones no las emociones van a estar otra cosa es que tú dejes que esas emociones tomen las decisiones por ti que ese demonio que ese ego tome las decisiones por ti pero las emociones van a estar si te cabrea y te frustra mucho que te salte un stop cuando te salte un stop te va a seguir frustrando para el resto de tus días ese sentimiento nunca va a desaparecer lo que pasa es que sí que con el tiempo si haces las cosas bien pues lo verás verás al demonio venir ya lo conoces ya es como de tu familia por así decirlo vale y lo saludará le darás la mano y poco más y ya está pero el teclado el mouse el teclado la plataforma de trading la vas a dejar quieta vale vas a dejar que el sistema trabaje por ti que es de lo que se trata esto ahora si nos dejamos llevar por nuestro ego nuestro ego nos va a decir oye esta operación que va mal cortala ya esta que la tienes en positivo cortada ya no vaya a ser que se te dé la vuelta etcétera etcétera pero estas cosas te van a pasar siempre no es aquello de no yo tengo que tener los conocimientos suficientes para que a mí estas emociones no me surjan no aparezcan es que van a aparecer esto también está muy mal explicado van a aparecer no somos robots por más que lo queramos ser no somos robots tenemos que parecernos lo máximo posible a un robot sí sí pero los robots también fallan entonces aquí el 100% la perfección de momento no existe con lo cual tengámoslo claro también vendémonos ese margen también de que somos humanos que no pasa nada porque te equivoques una vez porque una vez te hayas movido el stop en tu contra ampliando la pérdida o quitándolo no pasa nada ha pasado de lo que se trata es de que la próxima vez intenta que cada vez pase menos veces pero quedarse frustrado el por qué por qué yo he hecho esto y por qué no pasa nada ha pasado aprende de ello intenta que la próxima vez no te suceda o que te vaya sucediendo en menor medida ¿de acuerdo? no podemos pretender pasar del todo a la nada y de la nada al todo ¿vale? esto Miguel yo ya sé que tú lo tienes controladísimo lo digo más que nada para aquellos que puedan ver los vídeos y demás pues bueno esos pequeños consejos ¿no? que vamos dando entre todos durante las sesiones que no sea puramente hacer trading pudo y duro que también ¿verdad? pero a nivel de gráficos la cosa está vista está más que comprendida creo yo ¿no? comenta Miguel yo es que no he visto en un convivio en el que salgan perdiendo dinero sí, bueno sí cuesta la verdad es esa que cuesta pero supongo que sí hay gente por ahí que cuando tiene pérdidas pues las las enseña pero bueno yo a mí me gustaría que hicieran pues lo que hacemos nosotros ¿no? y ya está oye muéstralo lo que haces y lo que no haces y ya está y oye si puedes servir a alguien si puedes ayudar a alguien si sobre todo lo que tenemos nosotros es enseñar esto ¿no? que si se pierde se pierde señores insistimos si se pierde se pierde ayer nos saltaron dos stops estamos en pérdidas este mes no pasa nada estamos dentro del trading plan estamos dentro de esa gestión que estamos siguiendo que sabemos que nos va bien en sí pues ¿dónde está el problema? no hay problema ¿de acuerdo? ha sido una semana mala de momento pues bueno pues es una semana mala toca asumirla y punto ya está pasa que lo que no podemos hacer es ya no tener una semana mala sino tener un día malo y quemar cuentas ¿de acuerdo? eso ni es ser trader ni es ser nada eso es ser un ludópata ¿de acuerdo? no hay otra ¿tu dinero te costó entenderlo? exactamente es que es eso dinero te va a costar o sea si quieres aprender cómo funciona este mundo del dinero cómo funciona el trading cómo funcionan las inversiones te va a costar dinero aunque busques información gratis por internet te bajes cursos gratis te los pasen te descargues libros da igual da igual si al final vas a ir al mercado y te va a costar dinero pero es que esto es así el que quiere PC se tendrá que mojar el culo ¿no? eso es como decir yo quiero aprender a nada pero no me quiero mojar bueno pues explícame tú cómo lo pretendes hacer ¿no? yo diría con tu permiso yo soy un ludópata tirando a gilipollas sí bueno pues yo yo he estado ahí también en mis inicios pues bueno lo que te digo lo que pasa que también me cogí ya con una edad un poquito más avanzada por así decirlo no tenía 18 años ni 20 ¿vale? y pues las cosas sí que aprendes con el tiempo cuidado porque las gallinas de huevo de oro que yo sepa no existen y esto de entrada lo puede parecer y ojito con esto pero ya aún así caímos en en algunas trampas perdimos dinero ganamos mucho lo perdimos en fin todas esas cosas que hay que pasarlas sí o sí o sea periodos de duda de frustración de mucho dolor si yo con tres hijos dice Miguel y yo con tres hijos que mantener que eso sí que te frena de restar locuras y tonterías claro cada uno es él y sus circunstancias ¿no? y las circunstancias de cada uno pues son las circunstancias de cada uno por eso que siempre digo que nunca en la vida va a haber dos traders que operen de la misma manera pueden operar parecidos sí pero de la misma manera no ¿por qué? porque no hay dos personas iguales puede haber personas parecidas sí pero no dos personas iguales ¿no? entonces vamos a proteger un poquito más poquito a poquito vamos siguiendo el precio que aquí con la charla me ha salido muy buen dato de PMI pasa que estamos en un escenario que referente a índices y bolsas y demás que yo creo que bueno el tema geopolítico parece que se están solucionando el patacazo que se dio ayer Boris Johnson en el parlamento británico y demás y en fin lo de la guerra comercial ya lo dejamos aparte porque eso ya pero parece a nivel de datos macro que para los mercados cuanto peor mejor ¿por qué? porque más posibilidad hay a que los diferentes los diferentes bancos centrales tomen medidas de estímulo ¿verdad? como podría ser pues las bajadas en los tipos de interés ¿no? esto al mercado le gusta y es por eso que podemos estar entre una situación de que cuanto peores datos macro salgan mejor para los mercados mejor se lo toman los mercados porque más probable ven esa bajada de tipos de interés que ya se ha dado por otra parte en algunos de los principales bancos centrales veremos qué es lo que hace el BCE que como siempre va está a su velocidad ¿verdad? para esto los americanos si son muchísimo más ágiles muchísimo más reactivos aquí pues bueno ¿para qué nos vamos a estresar? venga seis minutos faltan cinco minutos hace dato de ISM un saludo Bien. Bien. El oro hoy está cayendo bastante. Desactivado como valor refugio. Gracias. 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 Venga, vamos a ver cuándo salga ese dato, si tenemos alguna reacción por parte del mercado y lo dejaremos por hoy aquí. Mañana volveremos y seguiremos. Gracias. Gracias. No sé, tampoco es que me pase la vida ni muchísimo menos mirando estos tipos de temas en redes sociales ni YouTube ni nada de estas historias. Bueno. Venga, a ver si sale ese dato. Y tenemos un tironcillo más, rompiendo estos máximos. Tenemos un nuevo impulso. Una operación que ya tenemos protegida en 109 puntos. Vamos. Pasas de las redes sociales, dice Miguel. Es como todo, ¿eh? Si se usaran correctamente y la gente fuera honesta y demás. Pero es que internet, yo siempre digo que internet es un multiplicador, un amplificador, ¿no? Está todo lo bueno, pero también está todo lo malo. Entonces, bueno, buen dato, buen dato de ICM. Veníamos del 53,7, se preveía un 54 y ha salido un 56,4. Muy buen dato. Pero bueno, lo que comentábamos ayer, ¿eh? Eso no quiere decir que ahora esto se dé la vuelta y se pegue el batacazo, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Sale un buen dato, pues compramos. Twitter hace meses que antes de mi cumpleaños lo voy a cerrar. Yo no tengo Twitter. Dice Miguel que debe de ser de los pocos que no llevan ninguna red social en el móvil. Pues ya te lo garantizo yo que sí. Las tenías por las alertas del 112, claro. Si es que tienen su uso también, y buen uso, y van bien. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que muchos pues hacen un mal uso y ahí es donde viene el problema. Pero bueno, eso tiene que estar directamente ligado con la condición humana, que hay gente buena, gente mala, y como dicen, eso pasa en todos lados, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Por hoy dejamos correr esta operación. Que iremos corrigiendo con la media móvil de 200, ¿de acuerdo? Y mañana volveremos a estar aquí de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!